¡Yo, Gaba, Gaba! ¡Uno! ¡Hola! Es amigame ¡Fufa! Es arrosada ¡Bravi! ¡Hola! Es todo verde ¡Judy! Es divertida ¡Lex! Un robot mágico vamos a jugar Todos con DJ Lens ¡Yo, Gaba, Gaba! 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 ¡Yo! ¡Familia! ¡Hola a todos! Hoy la vamos a pasar súper divertido Quiero que conozcan a unos amigos especiales ¡Es la familia de Muno! Hoy vienen a visitar a Muno en Gabalandia Esto será una gran sorpresa para Muno ¡Miren! ¡Ahí está él! ¡Oh, Muno! ¡Hola! Tengo una sorpresa especial para ti ¡Oh, cielos! ¿Qué es? ¡Adoro las sorpresas! Cierra los ojos y sabrás qué es ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh, cielos! Uno Dos ¿Ya puedo mirar? ¡Ya puedo mirar! ¡No, Muno! ¡Ten paciencia! Tres Cuatro Digamos todos juntos las palabras mágicas ¡Yo, Gaba, Gaba! ¡Aquí vamos! ¡Yo, Gaba, Gaba! ¡Muno! ¡Muy bien! Muy bien, Muno ¡Ya puedes mirar! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pero, ¿qué están haciendo aquí? Pensé que sería divertido para ti recibir una visita de tu familia ¡Sí! Muno, ¿por qué no nos presentas a tu familia? ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¿Está bien? Veamos, iré de mayor a menor ¡Hola! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos mi familia Uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos mi familia Somos amigos y nos amamos Esta es mi familia Esta es mi familia ¡Oh! ¡Él es el primer miembro de la familia! ¡Hola! ¡Soy el padre de Muno! ¡Me gustan las computadoras y las antiguas películas de vaqueros! ¡Yeeha! Somos amigos y nos amamos ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Ella es el segundo miembro de la familia de Muno! ¡Hola! Soy la madre de Muno Y me encantan los chihuahuas y los pideos chinos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos la familia Uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos la familia Somos amigos y nos amamos ¡Es nuestra familia! 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 ¡Somos amigos y nos amamos! ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Es nuestra familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Viva! Me llamo Tahiti Me gusta bailar Mi familia es 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 lo máximo Mi hermano y mi padre La bebita y mi madre Los llevo en mi corazón Ellos Ellos Mi familia son Mi familia es 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 lo máximo Tengo un perro y un gatito Dos peces y mi papito Mi hermana vive aquí Mi familia es así Mi familia es Mi familia es Mi familia es lo máximo Mi familia es 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 lo máximo Hey niños, vengan aquí Acérquense para el ritmo del día con Biff Bien, aquí tienen el ritmo del día Una vez más Niños Ahora practiquenlo en casa Y los veré a todos La próxima vez ¡Adiós! 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 ¡Barros! ¡Adiós! ¡Barritos! ¡Barritos! ¡Los... Mucho gusto en conocerlos. Yeah. Mucho gusto en conocerlos. Yeah. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola a todos! Me llamo Fofa. Es un gusto conocerlos. Y yo me llamo Broby. También es un placer conocerlos a todos. También es un placer conocerte. Hola, Fofa. Gusto en conocerte. ¿Te gustaría jugar conmigo y Toody? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! Vaya. La familia de Muno es realmente genial. Ojalá me visitara mi familia. ¡Lance! ¿Cómo está mi hermano mayor? ¡Miren! ¡Es mi hermana Kemba! ¿Qué hay de nuevo, hermana? ¡Qué bien! ¡Amo a mi familia! ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Ben. Y yo me llamo Shun. ¡Nos gusta bailar! ¡Hola, Kemba! ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡El Super Musical de los Amigos! ¡Ese es mi favorito! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Aquí están! ¡Con adorable, adoro a mi familia, los Roots! 1, 2, 3 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Amar, amar, amar! Oh, yeah. Amor, 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 A veces cuando espero el autobús El sol que brilla me hace sentir en paz Sé que estoy sano y que la vida sigue Yo la voy a acompañar Yo estudio mucho para saber más Si el mundo va muy rápido Tan rápido que a mí me gustaría Para volver a empezar Oh baby, baby Reparte amor, amor Bien Yo siento amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Lo voy a compartir Yo siento amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, lo voy a compartir, compartir. Escuchar y bailar con la música es fabuloso. ¡Trucos geniales! ¡Sí! Hola, me llamo Emily y me gusta tocar el arpa. Me llamo Jacob y toco el violín. Soy Jeremy y toco el arpa. Y nuestro truco genial es tocar música juntos como familia. ¡Trucos geniales! Soy Emily. Me llamo Jacob. Soy Jeremy. Y nuestro truco genial es tocar música juntos como familia. ¡Trucos geniales! ¡Sí! Pasar tiempo con tu familia es muy divertido. Miren lo bien que lo están pasando todos. ¡Sí! ¡He pasado un gran día! ¡Sí, yo también! ¡Cuánto me alegra que vinieras a jugar! ¡Sí! Oigan, todos miren, comida. ¡Miren! 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 DJ Langs Rock, ¿tienes una jarra y unos vasos? ¡Claro que sí! ¿Para qué las necesitas? Creo que a los niños les está dando sed. Es hora de una limonada rosada deslumbrante. ¿Una limonada rosada deslumbrante? ¡Limonada rosada deslumbrante! ¡Sí! ¡Suena rico! ¡Oh! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Nunca entenderé cómo metes todas esas cosas allí. ¡Oye! ¡Esa jarra está vacía! No estará vacía por mucho tiempo. Solo esperen y lo verán. Bien, niños. Seguemos mucho jugo de estos limones. ¡Sí! ¡Una de unas moras y miel! Y ahora observen. Voy a tomar la jarra que está llena de agua para verterla aquí. La jarra vacía ahora llena está. Rosada limonada vamos a tomar. La jarra vacía ahora llena está. Rosada limonada vamos a tomar. La jarra vacía ahora llena está. Hay limonada para todos llena está. La jarra vacía ahora llena está. Rosada limonada vamos a tomar. ¡Aquí hay vasos vacíos! ¡Quién quiera limonada! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Nos llenaremos uno a uno! ¡Sol limonada! ¡Limonada! Los vasos vacíos ya nos están Rosada limonada vamos a tomar ¡Gracias! Los vasos vacíos ya nos están Rosada limonada vamos a tomar ¡Ahora la jarra está vacía! ¡No es así! ¡Así es niños! ¡La jarra estaba llena y ahora está vacía! ¡Vamos todos a tomar! ¡No puedo esperar! ¡Quiero probar! ¡Ahora nuestras pancitas llenas están! ¡Qué rica limonada viene hasta el final! ¡Ahora nuestras pancitas llenas están! ¡Qué rica limonada viene hasta el final! ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Nuestros vasos estaban llenos y ahora están vacíos! ¡Había algo en ellos pero ya no está! ¡Nuestras pancitas estaban vacías pero ahora están llenas! ¡Ja ja! ¡Sí! No había nada en ellas pero ahora estamos llenos ¡Aquí tienes Gogo! ¿Qué les pareció su limonada rosada deslumbrante? ¡Estaba deliciosa! ¡Sí! ¡Ya sabes cuánto adoro la limonada rosada deslumbrante mamá! ¡Sí! ¡Estoy tan lleno de limonada rosada deslumbrante! ¡Me llamo Kira! ¡Me llamo Cri! ¡Y nos gusta bailar! ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oye! ¡Ahora es tu turno de intentarlo! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Eso sí es cómico! ¡Aquí viene otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gran trabajo! ¡Esas son muy buenas muecas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Aww! ¡Pero antes recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy! ¡Sí! ¡Sí! Primero, conocimos a la familia de Muno. ¡Sorpresa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Sí! ¡Luego aprendimos una nueva forma de conocer personas nuevas! ¡Debemos decirles nuestro nombre y luego decirles gusto en conocerlo! ¡No! ¡Finalmente, tomamos limonada rosada deslumbrante! ¡Tú sabes cuánto adoro la limonada rosada deslumbrante mamá! ¡Hoy fue un día muy divertido! ¡Sí! ¡Llegó la hora de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Somos mi familia! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Somos mi familia! ¡Somos amigos y nos amamos! ¡Esta es mi familia! ¡Esta es mi familia! Cuando alguien nuevo a mí me toca conocer ¡Hola! Yo me presento así es como se debe hacer ¡Mucho gusto en conocerte! ¡Yeah! La jarra vacía ahora llena está Rosada limonada vamos a tomar La jarra vacía ahora llena está Rosada limonada vamos a tomar ¡Sí! 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 ¡Hoy la pasamos muy bien! ¡Sí! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo nunca pa' en cava! ¡Yo nunca pa' en cava! ¡Gracias! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina